Hola que tal gente de YouTube, en esta ocasión les traigo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo los Tots garantizados Primero de la Saudi League Y me voy a esperar estos de la Saudi para subirlos Igual que como les hice la vez pasada junto con los de la Liga Principal Que en este caso es Premier Habrá que ver el precio que salen, pero yo creo que Por el precio que salgan yo si lo voy a hacer, no se si Edu lo vaya a hacer Pero bueno, vamos a verlos con la escondita A ver que sale En la Saudi League no hay tantas cosas Está por ahí Romariño Creo que es lo más destacado También encontramos a un Gomis que al fin y al cabo No es mala carta, Carrillo También tiene skills importantes A mi ya me han salido un par de Tots de esa Liga Los he probado Me salió el E3MC Que no es el Vanega, el Argentino también Y me salió un extremo izquierdo Aldoazari creo que se llama Y también ya lo probé Y son buenas cartas Pero pues al fin y al cabo son difíciles de linkear Y tienen muchos asegúnes Así que una vez dicho esto Vamos a buscar la carta Extremo izquierdo no hay, delantero Vamos directo a la leche Ay, que cojo es el Strandberg este El Strandberg este A la primera sale El Strandberg Bueno, por lo menos tiene ritmazo Tiene buen ritmo Y ya Bueno, el ritmo es muy brutal Y el tiro también es bueno Pero pues no tiene skills Es muy similar a este Clark Harry Yo creo que son jugadores chetados al fin y al cabo Pero el tema de las skills no termina de ayudar Así que una vez con este Vamos a mi cuenta a ver que nos toca a nosotros Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal Vamos a abrir el Tots de la Saudi A ver que nos toca Ojito que los perros Justo empiezo a grabar Y empiezan a ladrar Estos perros en HD En HD Quiere enfoco, quiere enfoco Espero que me salga Romariño Porque estoy pensando Hacerme un equipo temático con esos Tots Y necesito a Romariño Porque es el más caro de todos Y no pienso gastarme Los millones en ese equipo Porque evidentemente Van a bajar de precio brutal Yo creo Como bajaron los de la FL El Tver de este Yo me lo hice Lo hice por media Nada más fácil de hacer Si tienen tiempo Pues háganlo La verdad es Media gratis Así que Yo recomiendo que lo hagan Simplemente por la media Romariño Ay no Este Wanka es el que les mencioné Me emocionaba que me había salido Al Wazari también Ya lo tenía Que sea Vanega M6 no hay creo No, no hay Que sea Vanega Correa ya lo tengo Vanega por favor Vanega es otro que es muy caro Rodri no No Va a ser uno de la defensa Va a ser uno muy malo No No Va a ser uno demasiado malo Demasiado Malo Gagasy Muy malo El peor de todos No Bueno gente Horrible este Gagasy Me sirve para el equipo Pero es el peor de todos Y es mala carta encima Así que bueno Una vez dicho esto Vamos a luz de la Premiere A ver Que nos toca Bueno amigos Ya estamos aquí En el touch de la Premiere Estamos aquí en la cuenta Edu De aquí vamos a ir a la mía Para ver que nos toca Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo con Escondite Espero Espero nos toque Algo top Porque Pues hay cosas Bastante buenas Yo creo Que nos puede tocar Algo Un chetadito Un chetadito Así que Vamos a buscarlo Espero que haya sido Por lo menos Una posición ofensiva O algo Pues que valga la pena ¿No? Porque suelen salir A veces ya cosas En estos sobres Son caritos Para empezar En el 1987 No sé si recomendaría hacerlo Pero yo creo que Si tienen las cosas Hoy pensé que era ser Areola Podría hacértelos Pero si tienes que comprar todo Me la pensaría dos veces Me la pensaría dos veces Nos quitamos En las zonas defensivas ¿Eh? Ok, ok Esto ya Puede ser algo mejor Que no sea Souzik No es Souzik Ok Ay Icargundogan Icargundogan Creo que era el único Que quedaba de todos Que era malo Porque los ofensivos Puede estar Kane Que no es tan bueno Pero Es buena carta Es usable Ay Icargundogan Ojalá hubiera sido Un delantero Ojalá hubiera sido Un delantero No gente Pero bueno No estuvo mal Estuvo mejor que un Souzik O algo así Así que Bueno gente Vamos a mi cuenta A ver que nos toca allá Ya estamos aquí Con el sobre En mi cuenta Vamos a abrirlo Espero Sea Algo Bueno Porque entregué Medio Rancho Aquí Tenía algunas medias altas Y como pide mucha media Pide 87 Las entregué aquí Entregué al T verde Ese de objetivos Que por lo menos Tenía buen nombre Me lo pude haber quedado Entregué también a Niederlench El alemán El delantero Ese de objetivos La mela Entregué muchas cartas Powell lo entregué Porque ya no lo voy a usar Como era De la segunda De Inglaterra Yo lo requería Para otras cosas Así que Espero que sea algo bueno Espero sea una posición Ofensiva Algo top Así que Como en la cuenta De Edu Empezamos de atrás Hacia adelante Aquí vamos a empezar De adelante Hacia atrás Human Zone No es Niederlench No Bamford Ya pues Es de objetivos Uy Dije Sala Pero no Es mi Sala rojito Es mi Sala rojito MCO No Huanca Que ya lo tenía Medio izquierdo Tampoco El Guasari Ok No es Gundo Nos lo quitamos Medio derecho Correa Ese Correa No es Pero Ya que me di cuenta No lo he usado Correa Rodri ese Que tiene buenos números El Rodri No lo entregué por eso Ok Tagliafico Ok Vamos a la central Rubén Díaz Bueno Bueno No está mal Rubén Díaz No está mal No está mal No está mal Incluso podría entrar En mi equipo Incluso podría entrar En mi equipo Me deja un poco frío No sé No sé No está mal Pero Tampoco Es aquí El mejor jugador Que tú digas Vaya Vaya Pero bueno O voy a preferir Cancelo Si hablábamos De portugueses Pero Bueno No está mal Rubén Díaz No Vale más que el sobre Por lo menos Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dilemos a ustedes Que les salieron Estos packs Y pues bueno gente Gracias por ver este video Dejen su like Síganme en Instagram Y Twitter Y Twitch Que están en la descripción Y hasta la próxima Gracias por ver el video